Hola amigos, buenos días, oh, este es un sábado, me acabo de bañar, tengo el pelo mojado, pero estoy feliz porque se supone que ya no va a ser frío en Chan Chan, traigo mi super licuado aquí, es piña con kale, naranja, moringa, huitgras, jengibre y listo. Ahorita voy a la universidad para ver a mis amigas y voy tarde porque nos quedamos de ver. Voy más o menos de media hora tarde, lo que pasa es que siempre que me levanto, mis negocios, tengo el mensaje, si no los atiendo siento que la gente siempre dice que la dejo en visto, pero se supone que no deberían mandar inbox, y no es que la dejen visto, o sea, una, la hora es diferente. No se supone que les guste mujeres, si, no, tengo el mundo que les gustarán, tampoco pequeñas y si salieron, no son nada gentil de los des plates que worden kan. Mi au callejero es una, la hora es lo que vamos a ir. Amigos, busquen a ustedes ahí ya estamos, ¡Muy bien! ¡Feliz! Me voy a contar algo que me gustaba mucho, mucho cuando no comía crudo Pero también puedo comer ahorita, ¿verdad? Me doy un gusto Esto se llama hotpot Entonces es hotpot Es como, se dan pobollita esta, esta tiene champiñones y verduras, esta tiene taito, consomé, esta es a base de miso y kelp, me encanta kelp, que son, como se dice, algas, satais, estoy viendo las veganas, y la que me encantaría a mi sería esta, tomatoes, pero tiene potatoes, curry, hasta que puede ser, hasta que se más ya no me guste, es un puerco, vaya precioso, entonces ya listo, pido esta, que esta super barato, pero estaré como, por 2.6 en su precio, y tengo mi sopa, y después voy a ordenar mis platillos, me voy a ir directo a los vegetales, porque, bueno, no pasa que mil carnes que no se puede dar, los vegetales, entonces uno ordena, por ejemplo, este, a suerte ves a los plateles, te dan todo esto, y uno lo va poniendo en el pot, o sea, como lo va hirviendo solito, sabes, te lo dan crudo, entonces tu lo pones y tu escoges que tan cocido lo quieres, okra, me encanta, super bueno, vean todo lo que hay, guagua, spinach, green lettuce, hay muchísimos, muchísimos vegetales, y además también hay para los platillos, los ron, también me encantan los ron, este ron, y el aquí los ron, como hay todo tipo de ron, además que también hay tofu, y vean esto más, corn, paragon, plus potato, green corn, bambú, every pig's blood, vean esto acá, perdón, o sea, la verdad es que me gusta, muchísimas fotos más que no quieran, es verdad, pero bueno, ¿qué les parece? rico, es una soma de tomate, y uno me va poniendo en calditos y vegetales, porque me híndalos, esto se llama, hola amigos, ¿cómo están? no estoy comiendo grasas en este reto crudo que según hicimos con los amigos, por tres semanas, y se me antojan las verduras, veo en la calle verduras, voy a poner una foto, en el final de este video, y siento que guau, estamos en la abundancia, ¿no? porque no necesito grasas, y vean lo que compré, jitomates, así estoy comiendo como manzana, y hoy en el mall la gente se queda viendo, o sea, la gente, si comes una manzana no se queda viendo, pero si estoy comiendo jitomates se queda viendo, y también compré un pepino, y lógico que lo debería pelar, porque pues tiene pesticidas o quién sabe, la verdad es que lo compré en la calle, como de esos campesinos, entonces es como más natural, y el tomate sabe exquisito, entonces ahorita estoy en un mall, aquí me siento en la orilla de la esquina, porque no quiero que la gente venga a verme rara, y vean, o sea, es lo máximo, sabe súper jugoso, súper fresco, ahorita ya estoy así de que traigo las verduras crudas, compro las verduras crudas y fui al baño a lavar, porque tenía hambre de snack, y la verdad es que si compro aquí una ensalada, voy a pagar, no sé, 150 pesos por un par de lechugas, y dos tomates, entonces, I don't want to spend my money on that, mi lengua está, no tan bien, según la medicina china debe de estar totalmente rosa, hola amigos, vine al cine, ella es mi hermana, lo presiento, pero no quiero ver, con ella vine, estoy, y ella compró bombitas ahí, y chequen lo que hay acá, hay un gourmet restaurante dentro del cine, y vean lo que venden en el cine, jugos, frutas, tés y cafés, y vean, ahí está para las picadoras para hacer como los batidos, qué tal, qué les parece, qué moderna, verdad, vean, hasta el cafecito está así como aquí llenando, hasta hay ensaladas y todo aquí, super nice, ¡Gracias! y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y ya va esta invitación que está rápido mira, mira, lo voy a hacer es una alegría que estoy más perdido de que el último estallé pero feliz de que se vea estoy tomando solo la espalda como ya les he dicho y feliz, feliz, feliz